hola mi gente bonita pues como ven ya pude terminar mi ofrenda del día de muertos a mis seres queridos a mis familiares que ya no están conmigo en este año con mucho cariño muy sencilla pero siempre recordando a esas personas que fueron importantes para nosotros darles un pequeño tributo y pues esta es mi ofrenda espero y también la vean con mucho cariño así como yo la estoy viendo así que les presento todo el detalle vamos para allá y y vamos no te creo nada como vos vas a creer universos de tierra y agua me alejan de amor voy a comprar los ramos el sempasúchil y pues obviamente hace un momento fui a dejar la usb para imprimir las fotos así que en un rato voy por ellas para ya ponerlas me estoy apurando porque la creencia es que el día 28 de octubre bajan nuestras mascotas y yo tengo varias mascotas y quiero que estén aquí conmigo entonces este pues así va a ir quedando ya está digamos que el cascarón y conforme pasan los días pues voy a ir poniendo los alimentos las velas las flores etcétera pues bueno mi gente ya es algo tardecito fui por las fotos de mis familiares y de mis mascotas ahora sí que fui ya tarde porque creo que les di mal el dato no es el 28 es el 27 así que ahorita me voy a apurar ya puse ahí a mi poesía a mi gatita vean mi chololo y el canelo este ella es la mamá de may e imprimí esta foto que es de mi abuelita chula la verdad no tenía tengo fotos impresas pero no las tengo aquí y esta pues me la prestaron y también tengo una foto que es de mi tío de un tío muy querido siento algo en el pecho mi gente no sé por qué pero ver a mi gatita mis mascotas obviamente mi abuelita y a mi tío algo le pasa a mi pecho que se estruja pero bueno voy a ponerlas bien en su en pues en su portarretratos la vida es para vivirla mejor calaveras y diablitos calaveras y diablitos calaveras y diablitos calaveras y diablitos invaden mi corazón calaveras y diablitos calaveras y diablitos y pues mi gente así ha quedado la distribución aquí mi gatita tío George canelo y chololito a lo mejor mañana compro otro portarretratos para él pero provisionalmente ahí está ya les puse su agüita croquetitas galletitas que les gustaban los perritos y les puse un poco de leche y pues unos dulcecitos aquí de bombón la verdad a los perros le encantaba no se les daba siempre pero pues ellos no decían que no este si sigo sintiendo mi pechito mi gente porque me da mucha nostalgia porque tengo muchos muchas mascotas que quisiera poner pero pues no tengo su foto pero la verdad que le encargo a michi que les lleve a pues a mi pelusa a mi kiri y a mis demás gatitos que les llevo un poquito que les comparta de su ofrenda la verdad ella no sé si vive o que pero ya desapareció ya hace un año precisamente en octubre y aunque la busqué por muchos meses pues ya no la encontré y por si sí o por si no ya está aquí mi niña dejó a mi mei con dos mei no con seis meses mei es de abril mayo junio julio agosto septiembre octubre seis meses cumplidos cuando desapareció su mamá fue muy fuerte mi gente y pues bueno mañana voy a comprar las flores y va a ir agarrando más más este forma esto saber bien bonito van a ver no 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 Vamos, no te creo nada, como vos vas a creer Universos de tierra y agua, me alejan de vos Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos Calaveras y diablitos invaden mi corazón Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos invaden mi corazón No quiero morir sin antes haber amado Pero tampoco quiero morir de amor Calaveras y diablitos invaden mi corazón La voz no te creo nada, como vos vas a creer en mí Universos de tierra y agua, me alejan de vos Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos Calaveras y diablitos invaden mi corazón 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 ¡Gracias!